¡Espárenos, la mano! ¡Estamos apuntando! ¡Estamos apuntando! ¡Mírale, pues! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡No, tírale! ¡Estamos llamando! ¡Pon el rifle pa'arriba! ¡Pon el rifle pa'arriba! ¡Tírenos, pues! ¡Esto se va a ver en Facebook! ¡Tocaré, está! ¡Tocaré, está! ¡Tocaré, está! ¡Tocaré, está! ¡Tocaré! 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 ¡Tírenos, foto! ¡Lecón! ¡Me mataron! ¡Me mataron al Chibnol! ¡Me mataron! 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 ¡Me mataron!